Bien, me da mucha alegría dar esta sesión sobre un gran libro del siglo XX, Catolicismo, de Henri de Livac. Es uno de los libros más importantes del siglo XX. Tengo aquí precisamente el libro de las memorias, su primera parte de su vida, de Joshua Ratzinger, donde recuerda cuando estaba formándose en teología. Entonces, en el año 1949, Alfred Leple, que era un formador suyo y también profesor y además que le ayudó muchísimo con lecturas, me había regalado la obra quizá más significativa de Henri de Livac, Catolicismo, en la magistral traducción de Hans Urs von Balthasar, para alemán, la hizo él. Este libro se convirtió para mí en una clave de lectura y de referencia. No sólo me transmitió una nueva y más profunda relación con el pensamiento de los padres, atención, sino también una nueva y más profunda mirada sobre la teología y la fe en general. La fe era aquí una visión interior actualizada gracias precisamente a pensar junto con los padres. Este es el efecto que tuvo este libro. Efecto un poco sorprendente. El libro es de 1938. Él lo lee, como hemos visto 11 años después, bueno, es cuando le toca porque es entonces seminarista, está en la teología, 1949. Pero ese libro, que ahora veremos, concebido de una manera más modesta por Henri de Livac, resultó que proporcionó primero una imagen muy viva de la teología de los padres y en concreto sobre la iglesia. De repente emergió las dos cosas, el misterio de la iglesia y la teología de los padres como algo vivo. Claro, la teología de los padres en la tradición siempre, precisamente la tradición, ha supuesto eso, la tradición. O sea, que a nosotros nos ha transmitido cómo se recibió el mensaje cristiano en la antigüedad y cómo se vivió. Pero, diríamos, después de una época escolástica muy grande, de alguna manera, sobre todo en Occidente, la teología patrística parece como algo interesante, respetable, venerable, antiguo y, en cierta manera, también superado. Porque ya, digamos, hemos evolucionado, tenemos más cosas, nos queda siempre como testimonio del pasado, pero, bueno, nuestra teología tiene un método distinto. Y luego observaremos un poco más alguna cosa en relación a esto. Y, bueno, pues, digamos, muy respetable. Si utilizan algunas citas, también tenía que ver con que, claro, que no había buenas ediciones de los padres, de manera que toda la antigüedad, toda la escolástica antigua, han manejado, sobre todo, fuera de algunos chetos, por ejemplo, de San Juan Quisóstomo, que se han conservado, digamos, que se han transmitido en muchos monasterios, casi todo era, pues, florilogios, o sea, conjuntos de citas que se pasaban de unos a otros y también los manuales. Se recogían citas como testimonio de las tesis dogmáticas de la antigüedad. Pero, claro, es completamente distinto a esto, a estudiar la teología de los padres, vamos a decir, una expresión castellana en su salsa, ¿no? Como era, o sea, de verdad, de verdad. Y no solo como una cosa antigua, algo arqueológico, no, no, anda. Y esto se redescubre en los años, a partir de los años 20, 1920. Primero, quizá en San Ireneo, que deja fascinados con algunos estudios que hace Dalé y otros, dice, qué cosa más interesante dice esto, no lo manejábamos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el admirable intercambio o la recapitulación en Cristo. Son cosas que se ponen de moda en esos años. Y de Louis-Bac lo que hace es, con un libro que le parece muy modesto y que tiene otra intención, como vamos a ver, pues, realmente hace que simplemente mostrándolo y poniéndolo bien, poniéndolo bien y poniéndolo de una manera real y como él quería, haciéndoles decir a los padres lo que dicen, ¿eh? Es decir, no quería hablar él de Louis-Bac, sino quería el tema que se viesen los padres. Claro, eso permite ver la teología de los padres en vivo. Y en concreto en este tema tan importante que es el de la iglesia, en la iglesia, el misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia. Bueno, ya ven qué diferencia. Esta es lo que nos dice Ratzinger, la influencia que ha tenido en concreto en su teología, en su vida, porque dice, una nueva y más profunda relación con los padres, sí, pero también una profunda mirada sobre la teología y sobre la fe en general. Porque la teología es fe viva, fe pensada. No diríamos lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, lo que ha dicho uno, pero si es verdad, es la fe que yo tengo, viva, ilustrada, aumentada. Y eso es lo que pasa en este libro tan estupendo que es Memoria, con ocasión de mis escritos, que está también en castellano, bueno, lo tengo por aquí, pero no lo he conocido a la mesa. Bueno, Memoir, su ocasión de mis escritas, que él escribe al final de su vida. En realidad escribe cuando sabe que le están haciendo una biografía, y dice, bueno, bueno, para dejar las cosas un poco bien y un poco claras y un poco bien ordenadas, escribe esto, después lo amplía hasta muy tardíamente, cuando tiene ochenta y tantos años. Entonces aquí, él dice con toda sencillez al comienzo del capítulo segundo, mi primer libro fue catolicismo. Está hecho de piezas y de trozos de entrada independientes, cosidos bien que mal en tres partes, sin ningún plan preconcebido. Ya ven que modesto, ¿verdad? Pero ahora lo explicaré. La primera parte resume a grandes trazos una enseñanza que di en la facultad, en la de Lyon, en la de Lyon, la de Lyon, en el Instituto Católico de Lyon, la Facultad de Teología del Instituto Católico de Lyon. Son dos conferencias, etcétera, va diciendo, ¿no? Y la intención que tiene, catolicismo respondía sin duda al aire del tiempo. Tiene cosas, por ejemplo, dice, pues tomadas, algo en relación a cosas que ha dicho también, por ejemplo, Munier, pero a menudo se ha quedado en la primera parte lo que puede contribuir a falsear un poco el significado. Algunos, al ver el título, el catolicismo, se imaginaban que tenía la ambición de ser un tratado sobre la iglesia católica o sobre lo que es el catolicismo, como había hecho, por ejemplo, la esencia del catolicismo de Carl Adam. Claro, pero él no quiere hacer eso. ¿Qué quiere hacer entonces? Bueno, lo que quiere hacer es, lo expresa es, al principio, es superar un poco una concepción individualista del cristianismo. Superar una concepción individualista del cristianismo. Esa concepción que existe al final del siglo XIX y que no es que sea una cosa mala, simplemente es un suficiente, que es la del devocionario. Y vamos a decir, bueno, pues el catolicismo existe en una relación con Dios personal y, digamos, pues lo que intentamos es salvarnos, ¿no? Bien, claro, es evidente reductivo, ¿verdad? Pero no es que sea falso, sino que es reductivo. Entonces, él dice, bueno, ampliar, ampliar eso, ampliar con la conciencia de que está insertado en un misterio. Y aquí viene muy bien recordar el título, Catolicismo, aspectos sociales del dogma. Él dice, bueno, hubo confusiones sobre lo que significa el catolicismo. También puede haber confusiones sobre aspectos sociales del dogma. ¿Qué significa esto? Y uno puede decir, bueno, pues significa el impacto que las ideas cristianas sobre el evangelio tienen en la sociedad o en las cuestiones sociales. Podría ser. Aspectos sociales del dogma se podría hacer. Así, puede significar eso. Y, bueno, efectivamente los tiene, porque el cristianismo, al hablar de las personas y de las sociedades, tiene una idea sobre lo que es la sociedad, la sociedad plena que es el cielo, etc. Tiene muchas cosas sobre lo que es la sociedad. Pero aquí no se refiere exactamente a esto. O sea, doctrina social de la iglesia. Sino que se refieren concretamente a que el dogma, a que y la vivencia cristiana es eclesial. Dicho con una palabra moderna, vamos a decir relativamente, que él no utiliza. Eclesial. Vendría aquí bien esta palabra. Eclesial. Eclesial. Todo incluso el atolicismo va a decir eclesial. Aunque lo vamos a explicar un poco más. Significa eclesial. Significa que uno vive con la iglesia. Vive en el misterio de la iglesia. No es una cosa particular. Cuando uno reza, se une a la oración de la iglesia. Eminentemente en la Eucaristía, claro. Que es la oración de la iglesia. Es la actividad principal de la iglesia. Donde comunican la iglesia al cielo, la iglesia a la tierra. Esa es la dimensión social del cristianismo. La dimensión más profunda. Si creamos el aspecto social, lo que tiene que ver la iglesia con los sindicatos, con la organización del poder público, etc. Por supuesto es muy importante, pero es con mucho más superficial. Esto está de importancia. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más denso y mucho más central. Que es esa participación social en el misterio de la iglesia. Yo participo en el misterio de la iglesia. Toda mi vida como cristiano participa en el misterio de la iglesia. Y se me ocurría poner algunas comparaciones. Que es, claro, por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces de la iglesia en un sentido sociológico. Yo digo la iglesia en España. ¿Quién es la iglesia en España? Son los obispos. Son, por ejemplo, las conferencias de religiosos. Son la confederación de religiosos. Los colegios religiosos. La iglesia en España sociológicamente hablando. Está bien, pero claro, qué bonito recordar esa frase que ha operado mucho sobre pedólogos franceses. También sobre, también con de Oliva, que iba a salir. Este de Bossieu, de este gran obispo del siglo XVIII. Bossieu. Que dice, Cristo, la iglesia es Cristo expandido. Expandido. La iglesia es Jesucristo expandido y comunicado. Claro, es muy distinto. Que coincidamos la iglesia en España. Simplemente con su obispo, la sociología, en fin, pues estos, los otros, son así, son las A. Dicen esto, dicen lo otro, estas corrientes, hay corrientes. Porque la iglesia, sobre todo en España, también, como en todas partes, es Cristo expandido y comunicado. Aquí bajamos otra vez a un nivel de profundidad que es en el que realmente nos tenemos que mover. O sea, el mensaje del libro de Catolicismo es este. Que nos movamos a ese nivel de profundidad. Personalmente, que estemos insertos en la vida de la iglesia. Y después que no concibamos la iglesia, simplemente de una manera sociológica. Estoy con otros, los teobispos así, el otro asá, estos mandan esto, lo de aquí, lo de allá. Bueno, esto es la sociología eclesiástica. Pero es Cristo, aunque evidentemente, ojo, porque también es muy importante en la iglesia, y muy importante en el IVA, claro. El misterio de la iglesia está unido a ese aspecto físico de la iglesia. Claro, no es separable. No digamos, no, el Espíritu va por un lado y luego está, pues, digamos, nosotros, pobres hombres, que hacemos aquí lo que podemos. Es verdad que somos pobres hombres, y a veces no hacemos tampoco lo que podemos. Pero, desde luego, desde luego, estamos unidos. O sea, lo que tenemos nosotros de iglesia es nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con el misterio de la iglesia. Ahí está la palabra misterio. Misterio significa una presencia actuante de Dios. No significa solo, para lo que estamos hablando, en el sentido de las ciencias de la religión. No significa solo algo oculto, que también, algo que en el secreto, en parte, algo que no lo veo todo, es verdad, porque es Dios. Ahora, significa sobre todo esa fuerza actuante en la historia. Aquí está Dios. Aquí está Dios. También, en esa sociología, diríamos, los obispos, la confe, los colegios, las misas, las organizaciones, las confesiones, los movimientos. Sí, muy bien. Pero ahí está Dios. Dios no se reduce a eso, evidentemente. Pero ahí está Dios. Lo fuerte es que ahí está Dios. Y todos los cristianos, decíamos, tenemos que participar de ese misterio. El obispo, la confe, las organizaciones. Y si no, estamos viendo mal la iglesia. Por eso es tan importante tener este sentido católico. Este sentido unido al misterio de la iglesia. Porque seguramente en la ciencia hacemos las cosas bien. Bien. Pero aún debemos un poco más. Hemos dicho, aspectos sociales del doma. Es que, explicando el título, casi se ha explicado todo. Con eso que hemos dicho antes de Ratzinger. O sea, que este libro, además, tuvo ese efecto que él tan modestamente explica, ¿verdad? Una intención tan modesta de recoger unos artículos y tal. Bueno, pero recogió unos artículos, pero en eso se vio, primero, que el libro tiene mucha más unidad de la que él dice. Dice, están unidos. Bueno, pero tiene mucha más unidad. En realidad, quizás se debe también este libro. O sea, primero que había una intención de fondo, de una reflexión que él tenía. Que ahora lo explicaremos después a continuación por qué. Y después, porque él hace también un trabajo cuando Congar, que ha leído varios de estos artículos, le dice, pues mire, yo tengo una colección, que es una santa, que sobre la iglesia le va a ver. Y dice, ¿por qué no arregla usted estos artículos? Y le dice qué es lo que puede hacer para completarlos, para unirlos, tal. Y publicamos un volumen. Y efectivamente fue el tercer volumen de la colección Una Santa. El primero es el del propio Congar, sobre cristianos desunidos, que es un libro pionero sobre las relaciones entre el ecumenismo. Bien, pero hablamos a catolicismo. Y dice, bueno, es un libro que tiene unidad. Y sobre todo, transmite primero la idea de esa teología viva de los padres. Después, esa sensación de unidad. De unidad. Que viene reforzada a catolicismo. Catolicismo, aquí se refiere sobre todo a esa nota de la iglesia. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Universal. Y por tanto, universal, que significa, por una parte, que se refiere a todos los hombres, y que también, que yo es que me uno a ese universo. Que es lo que hemos dicho antes. Ahora, desarrollemos un poquito más el otro aspecto. Aspectos sociales de Roma. Catolicismo. Sí, catolicismo quiere decir universal. Porque está hecha para todos los hombres. Abierta a todos los hombres. Y además, a todo lo que en los hombres hay de bueno. Por eso, aquí, catolicismo no significa solo el título de una confesión religiosa. No, no, no. Es ese aspecto del misterio. El misterio donde está presente Dios, y que es el reino de Dios en la historia, que está hecho como camino de salvación para todos los hombres. Y para todo. En el cuerpo de Cristo. Cristo expandido y comunicado. El cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Por ahí van a pasar todas las cosas. Van a resucitar con él. Incluso los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero todo lo humano, también. Claro, esto le da la auténtica dimensión que tiene el asunto, ¿verdad? Y esto es lo que, vamos a decir, Delibá que encontró en los padres con una inquietud que él tenía al mismo tiempo. Antes decía que en realidad esto se puso una renovación. Y en parte se debía a una cosa bien modesta. Bueno, bien modesta. Me tengo que corregir. Un trabajo monumental. Como fue el Miñe. A mediados del siglo XIX. Miñe que hizo esa labor enorme de recoger los textos de los padres. Sobre todo de monasterios benedictinos. Fue por ahí, por ahí. Entonces, una edición monumental de padres. Y eso permitió que muchas bibliotecas y en concreto en Furbier. En Furbier. En el Escolasticado. Bueno, aquí había que hacer demasiadas cosas. Voy metiendo. Pero allí estaba el Miñe. Y Delibá que tenía esta inquietud de desarrollar esta idea. Desarrollar esta idea. Va y se la encuentran los padres. Y la va buscando. Esa idea de la catolicidad. De que esto es para todos. De que es para todos. Para todo lo humano. Lo encuentra en los padres. Lo encuentra en los padres. Y lo va buscando. Y se lo va encontrando. Se lo va encontrando. Se lo va encontrando. Una especie de unidad. Y aquí es de donde salen todos estos artículos. Pero tiene mucha más unidad de lo que parece. Porque hay detrás una intención de búsqueda. De esto. De que. De este elemento católico. Bueno. Alguna cosa más. Decíamos. Bueno, antes he salido. Para no dejar el tema en el aire. Decía. Furbier. 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 Lo cuenta en Diagos. El Vaticano II. Cuando le preguntan. Bueno. El grupo de Furbier. Dice. Bueno. En realidad yo casi no viví en Furbier. Porque aunque vivía en Lyon. Vivía en otra casa. Que estaba en la ciudad. Furbier es una colina. Que está a la salida de Lyon. Y allí. Que donde está también el santuario de la Virgen. Allí. Los jesuitas tenían el escolasticado. Que lo habían traído. Muy pocos años antes. O sea. De Oliva se ordena en el 27. En el 29. Va a Lyon. Pero no va al escolasticado a dar clase. Y no a. Como he dicho antes. Al instituto católico. Que dependía de los obispos. A la facultad. Donde estaba él solo como jesuita. Y él daba clases ahí. Y vivía ahí. Lo único que me parece que es el año 35. Entonces el 29. El año 35. Él pide para trasladarse al escolasticado. No para dar clase. Onde no va a dar clase. Nada más que alguna vez. Por pura. Digamos. Necesidad. Sino. Va allí. Porque pues está el Miñe. Está el Miñe. Ahí va a trabajar con el Miñe. Y bueno. Y ahí se crea un grupo. Pero es interesante recordarlo. Dice él. Lo cuenta él. Bueno. Y esto está estudiado. Porque también. El que. Podemos decir. Que es el subo ejecutor testamentario. En todo el ámbito de sus publicaciones. Andrés. George Chantren. Tiene tres tomos. Desgraciadamente murió. Y está pendiente de hacer el de en medio. El tercero. Que hay que cubrir esta época. Pero aquí están los años de formación. Años de formación. 19 a 29. Aquí están. Antes tiene los. Y aquí tengo el otro. El del 60 al 91. Cuando muere del IBAC. Que es toda su participación en el concilio. Y toda la época posterior. Bueno. Pues desgraciadamente no está publicado todavía. El tomo que correspondería. A estos años del 29. Que es cuando él va a Furbier. No. A Lyon. Hemos dicho que a Furbier va a vivir el 35. Bueno. En este libro. Como decía. El diálogo del concilio Vaticano II. Dice. Bueno. Insisto en que Furbier. Tal como se lo ha presentado. Es un mito. Que no había una escuela. Y mucho menos que lo hubiera dirigido una escuela. No señor. Aunque lo dice. Hombre. Allí hubo mucho ambiente. Y se hicieron muchas cosas. Porque allí nació. Por ejemplo. Suscretia. Eso hay que decirlo. Año 42. Un poco después. Con Danilu. Que estaba en todo el mes. Estamos en medio de la segunda guerra mundial. Estaba Danilu en París. Y se ponen de acuerdo. Y van sacando. Esa colección de los padres. Pero antes. Él ya había trabajado en los padres. Ya había estado. Con. Con el. Milla en la mano. Como se ve. Viendo catolicismo. Las notas. ¿Eh? Pc. Padres. Padres. Pg. Padres griegos. Padres latinos. Todo y no de citas. Todo y no de citas. Muchísimas. Que eso implica muchísimo trabajo. Y como sabe cualquiera. Que se diga estas cosas. Además citas originales. No están cogidas de un sitio a otro. Están cogidas del. Del. Miña. El. Él decía. El. Él decía que no se manejaba bien en griego. Que necesitaba siempre. Digamos. Andar con el diccionario. La. La. El. Miñe. En latín. Pues está completo. Él. Se manejaba muy bien en latín. El. Miñe. En griego. Viene también con la traducción latina. Pues. Una obra monumental. Luego ha habido. Otras. Grandes. Obras. Digamos. Ediciones de los padres. Que han continuado ese conocimiento. Pero. Este es un testimonio. de lo que importó esa obra yo he tomado conciencia de esto Mignac, lo estudiaron hace mucho y quién era y cómo hizo aquello y después Catolicismo que tiene un impulso como hemos dicho, decisivo en ver la teología de los padres como algo vivo pero estamos viendo un poco también, hemos ido hacia atrás y hemos dicho, bueno, quién era del IBAC que ha nacido en 1896 cuatro años antes y que cuando ha empezado a dar clase pues tiene 33 años cuando ha editado el libro, Catolicismo tiene 42 años fruto de unos artículos pero él, como dice aquí en este libro que hemos dicho de la escuela de Fourbiere dice, no, fue en Jersey, en filosofía ¿Jersey qué era? Jersey era una pequeña isla que estaba en el entre Francia e Inglaterra ahí, está ahí en el canal ahí está y en realidad estaban ahí los jesuitas porque desde 1902 atención a las bellas hasta 1926 han sido expulsados como todas las órdenes religiosas de Francia desde 1902 hasta 1926 entonces se han establecido y por eso él estudia desde que se decide hacerse jesuita cuando tiene 17 años estudia afuera estudia en Inglaterra y allí encuentra compañeros interesantes interesantes bueno, en un ambiente como bien un poco duro porque han sido expulsados o sea, el ambiente en Francia es muy difícil y al mismo tiempo tienen una ilusión enorme de re-evangelizar Francia de encontrar otra vez los modos de transmitir el cristianismo y entonces hay una efervescencia entre unos bastante gente interesante y los recuerda aquí con mucho cariño dice a Yves de Montsheil Gaston Fessart después reconocerá también a Von Valtar pero eso efectivamente es en Lyon conectando con Danilou también en Lyon y aquí también mientras se forma en Jersey antes he estado en ahora no me voy a acordar bueno, en dos o tres lugares en Inglaterra porque me van cambiando y así es el sitio donde él se forma sobre todo empieza la teología y la acabará como tiene desde el 26 cuando les permiten volver la acaba en Fourbiere ahí sí está en Fourbiere dos años luego se ordena bueno y aquí conecta con Valencia Augustin Augustin Valencia Agustino este Agustín Valencia que era que era profesor que fue profesor antes que el Instituto Católico de Lyon y que le sucede y él sobre todo le introduce a Blondel Blondel es una clave del pensamiento de 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 Louis Bach y también de este libro entonces lo tienen aquí porque tengo por ahí el libro de de Blondel famoso bueno tiene varios libros la tesis la acción y sobre todo que ellos se lo leyeron cuenta como en esos años se lo leen se lo leen vamos todo lo que salía les interesa muchísimo hay un grupito que y sobre todo la carta sobre la apologética la carta de la apologética es muy importante porque claro estamos hablando de que de que queremos renovar el pensamiento claro desde que había surgido un movimiento vamos a decir crítico frente a la iglesia un movimiento racionalista pues la iglesia ha creado un pensamiento también para explicarse y para defenderse y se ha puesto en una asignatura que se llama la apologética sobre todo que existe Dios los argumentos de la existencia de Dios de la existencia de la espiritualidad del ser humano del alma y después de Jesucristo las cuestiones históricas que verdaderamente Jesucristo existió hubo quien lo negó incluso que Jesucristo realmente era quien era quien decía que los evangelios tienen una validez que además fundó una iglesia esto también es una de las grandes cuestiones históricas de la apologética de hecho la eclesiología estaba repartida entonces entre no existía como materia lo que había era la apologética sobre la iglesia la parte de la apologética sobre la iglesia donde se trataba de el fundado o sea que realmente se ha fundado que la iglesia es un algo fundado por Jesucristo y que les pone una voluntad de Jesucristo histórica y que hay una continuidad histórica y luego las notas que permiten distinguir cuál es la verdadera iglesia esa es la tradición dentro de las notas por cierto catolicismo catolicismo la universalidad aunque aquí catolicismo está empleado no solo en la universalidad de tipo geográfico que también sino en la universidad que es una llamada para todos los hombres que es también el sentido original el que utiliza no es padre la iglesia es católica es para todo universal me interesa insistir mucho en esto porque es una clave del libro bueno pero estábamos con Blondel bien Blondel piensa en la apologética y él tenía digamos como una intuición de fondo que es que tiene que hacer un filósofo cristiano dice bueno un filósofo cristiano es un señor que se da cuenta que ante los grandes problemas de la vida las grandes cuestiones la respuesta está en la fe porque la fe nos ha dado una iluminación sobre cómo es el universo sobre cómo somos nosotros y la fe nos ha dado también la salvación de tal manera que ante las grandes cuestiones que nos podemos plantear en filosofía tenemos unas respuestas en la fe y esto también es la auténtica apologética la auténtica defensa de la fe que es para todos que es la salvación para todos que es la luz para todos claro ya vemos que inmediatamente esto conecta con esta idea de de oliva catolicismo bueno es que la fe es para todos entonces cuál es la mejor defensa la mejor propuesta cristiana aquella que le hace ver a la gente que está hecha para Dios que está hecha para la salvación que Jesucristo es para él claro esa es la mayor apologética que se puede hacer ¿verdad? y eso es también lo que da el auténtico sentido católico esto es católico y lo que digamos en el fondo la fuerza del libro claro hay que ver cómo pasa digamos cómo cambia de categoría dice de lo que él dice bueno estos son artículos que él escribe bueno un poco reunidos un poco conjuntados es decir bueno pero este libro se ha mostrado primero la teología de los padres el misterio de la iglesia que es para todos los hombres esa dimensión católica universal y esa ese sentido apologético enorme ¿no? que es la presentación de la fe que es lo mejor que se puede hacer para llegar a todas las personas ¿no? porque están hechas para esto están hechas para esto quieren esto en el fondo de su alma ¿eh? claro y el libro es eso el libro es eso pues eso claro él siempre fue hay que decir que siempre fue una persona encantadora modesta modesta increíblemente modesta humilde pues era muy notable para un intelectual también de su categoría siempre humilde y luego fiera la iglesia padeció por cosas y por malentendidos digamos por denuncias absurdas y deformadas muchas veces pero vamos siempre fue un hombre terriblemente honesto intelectualmente honesto y modesto y humilde y además eso lo hizo muchos amigos porque sabía aceptar y valorar lo que hacían los demás también y proponía lo suyo siempre con esta modestia que ahora lo deja desarmado y es un libro importantísimo el primero es suyo y tiene tiene esa fuerza tiene esa fuerza realmente tiene esa fuerza bueno cada vez decimos Blondel esto de alguna manera esto no lo tengo yo quizá a ver si este tomo que falta de los tres de Sant Tren sale ¿verdad? como él como él descubre esto en los padres quizá descubre algún hilo yo tengo que decir modestamente que alguna cosa había visto como cualquiera que estudia directamente a algún padre me llamó mucho la atención hace muchos años como San Cirilo de Alejandría habla de de la unidad del género humano que es uno de los primeros puntos que habla aquí de Libac bueno pero creo que que más o menos hemos hablado ya del título donde está dicho casi todo y de de las personas y también de las circunstancias de ese momento no nos queda nada más que decir un poquito del índice el libro tiene tres partes entonces la primera que se compone de cuatro artículos en realidad se desarrolla el dogma de todo esto una primera parte son cuatro capítulos una primera parte que incide exactamente en esto que he dicho la unidad del género humano la unidad en Adán la unidad en Adán y se muestra esa curiosa percepción de los padres donde ven la naturaleza como un todo yo decía San Gregorio Nacioncino llama la atención esto que dice bueno cuando Cristo se unió a la naturaleza humana se unió a todos se unió a todos porque como todos tenemos la naturaleza cambió la naturaleza de todos de alguna manera me sorprendió pues esa idea de la unidad de naturaleza esa profunda comunión de naturaleza humana se repite en los padres y aquí la estudia en el primer capítulo por ejemplo tengo aquí algunas cosas no me voy a extender la unidad del cuerpo místico de Cristo unidad sobrenatural supone una primera unidad natural la unidad del género humano para los padres la oveja perdida del evangelio que el buen pastor conduce al redil no es otra que la naturaleza humana única cuyo peligro conmueve al verbo de Dios el verbo de Dios carga con la naturaleza humana sobre él ¿verdad? para salvarla viene a por ella porque está herida y la asume y todo lo que asume lo va a salvar bueno que también es un gran argumento de la encarnación lo habremos oído a lo mejor en los padres de la cristología salva todo lo que asume tiene que asumirlo todo lo humano bien entonces ese es el primer capítulo luego vienen otros tres uno que es la iglesia describir un poco lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo como esa dimensión universal es el más central después los sacramentos evidentemente los sacramentos tienen una dimensión social lo hemos visto sobre todo la eucaristía la eucaristía centro de la vida de la iglesia se vive con toda la iglesia uno nunca dice una misa privada bueno se le puede llamar como se quiera pero en realidad la misa nunca es privada la misa es de Jesucristo nuestro Señor es Jesucristo nuestro Señor y está ahí siempre presente toda la iglesia además en comunión se dice explícitamente en comunión con María en comunión con los santos en comunión con los ángeles en comunión con el Papa en comunión con los obispos de todo el mundo en comunión y con los propios se hace así eso es acto de la iglesia y lo mismo los demás sacramentos que nos vinculan a la vida de la iglesia el bautismo lo digamos entrada en la vida de la iglesia y también bueno un tema muy importante como te iba a decir ahora la penitencia que conecta con el tema primero se me ha olvidado decirlo en su momento este primer capítulo es esa naturaleza humana esa naturaleza humana es rota por el pecado pero quiere decir cuando nosotros pecamos rompemos la naturaleza rompemos y entonces la desunión con Dios produce una desunión entre los hombres que es lo que se ve en Babel y esto los padres lo tienen muy vivo lo tienen muy vivo entonces es muy bonito porque la unidad la unidad con Dios produce también la unidad entre los hombres van unidas las dos y si recordamos Lumen Gentium cuando habla del misterio de la iglesia al principio dice esto la iglesia es a modo de sacramento de la unión de los hombres con Dios de la unión de los hombres entre sí van unidas es un misterio de la iglesia el misterio de la iglesia que es de comunión la palabra esta tendrá fortuna después la comunión comunión unidad de espíritu unidad en el cuerpo de Cristo unidad en Cristo mismo unidad con Dios y claro el pecado o sea es el efecto contrario el pecado produce la división la unión con Dios la vida de la iglesia produce la comunión y necesita un esfuerzo en producir comunión bueno y el cuarto capítulo trata sobre la vida eterna que evidentemente y ahí recoge también textos muy bonitos de los padres donde habla de esa comunión de los padres de esa unión social muy bonito de esa alegría de estar juntos del cielo bueno esta es la primera parte cuatro capítulos y las otras muy breve parte una segunda parte entra el tema de la historia y dice bueno la historia es muy importante porque por la revelación histórica y nosotros tenemos una idea de lo que es la historia la historia en realidad es la historia de la salvación no puede ser una historia pues lo que hizo uno lo que hizo otro esto cosas por aquí fechas en fin reyes catástrofes invasiones guerras no no todo eso por supuesto que ha sucedido pero la historia en realidad la historia de salvación la historia de la acción de Dios en el mundo que tiene un digamos unos capítulos especiales en lo que es la historia de Israel con los cuales se ha hecho la Biblia por eso el segundo capítulo trata de la interpretación de la escritura ahí va que tiene que ver esto claro la interpretación de la escritura trata de extraer lo que el argumento de la escritura es la historia de la salvación que es en alguna está resumido ahí algo que es para la historia de todo el mundo porque ahí está hecha la revelación y cuando se habla del éxodo de la salida de Egipto del paso del mar rojo de atravesar el desierto de llegar a la a la tierra prometida la antigüedad cristiana está viendo una parábola de lo que es la vida cristiana eso es de su origen y San Gregorio de Nisa la vida de Moisés que es hemos salido del pecado hemos sido bautizados el mar rojo hemos atravesado el desierto donde hemos encontrado la la el agua de la roca de Cristo la roca que es Cristo lo dice hasta San Pablo esa roca es Cristo la roca esa roca que estaba en el desierto que golpea Moisés y sale brota una fuente pues esa fuente es Jesucristo de la que me olvido y quizá San Juan cuando dice de que su costado mano sangre y agua ahí está también la roca de Jesucristo y además el maná del desierto una prefiguración de la Eucaristía y la subida al Sinaí una opinión de cómo se asciende a la visión de Dios y en la tierra provide a la Jerusalén celestial pues esto es digamos una parábola del cristianismo por eso la interpretación alegórica es tan importante y la historia en esa historia también de Israel que historia de pecado y de de gracia está la historia de toda la humanidad por eso hay una interpretación la historia es tan importante en la en la interpretación entender cuál es la auténtica exégesis bien hay alguna cosa más en este capítulo se refiere sobre todo a la urgencia de las misiones y también a cómo ante todo lo humano en todas partes hay que asumir sin imponer lo que no hace falta ni destruir lo que es valioso porque precisamente por esa sensación de católico por esa dimensión de católico católico es decir universal capaz de percibir lo mejor que tiene la gente eso es asumido Tomás todo lo bueno dice San Pablo eso es asumido y se puede ver en la historia y ahí no hace falta imponer cosas que no son del evangelio no hace falta cada pueblo tiene su mentalidad y lo que hay que transmitir es el evangelio puede ser un poco difícil de purificar pero hay que hacerse a lo que es cada uno para evangelizarle de verdad hay que unirle con Jesucristo no hace falta unirle con nuestras costumbres y usos sociales que son distintos bien y por último unas dimensiones que solo menciono habla en la última parte la tercera parte no está dividido sino que son capítulos todos seguidos pero bueno se puede hacer esta división como enlace y es reconocible en el texto después persona y sociedad las ideas que tenemos los cristianos sobre esa relación en esa época también pues renovada con motivo del personalismo que le llega a él también y por último habla sobre la trascendencia bien este es un poco el libro decimos hecho con tanta modestia y al mismo tiempo bueno tan importante realmente importante es importante con una influencia monumental ¿en qué? en que da una base para construir el tratado de eclesiología también Lumen Gentium del Concilio Vaticano II y recuperando las dimensiones de los padres o sea la teología patrística y viendo ese misterio de la iglesia hay que darse cuenta de que la teología escolástica como utiliza un método aristotélico método lógico de la lógica aristotélica siempre se preocupa por cómo son qué son las cosas realmente entonces no tenía medios para tratar realmente la iglesia la iglesia desde un punto de vista ontológico cuando se pregunta lo primero que se pregunta la primera pregunta de escolástica será esto qué sustancia accidentes esto permite precisar mucha terminología lo que es la fe lo que son las virtudes muchas cosas pero cuando se llega a la iglesia la iglesia qué es bueno pues la iglesia es la sociedad de los cristianos fundada por Cristo eso ontológicamente es verdad es una sociedad de cristianos ontológicamente es eso pero claro ahí no hay manera de tratar el misterio de la iglesia porque tiene un contenido simbólico sacramental entonces no había categoría para tratar eso no había categoría por eso no ha existido un tratado de eclesiología ni un tratamiento adecuado de este tema que conecta con la liturgia no ha existido ese tratamiento sino que sencillamente pues existía el derecho canónico existía lo que hemos dicho antes de apologética de tratar de cuál es la verdad de la iglesia las notas de la iglesia y también que la iglesia efectivamente la fundó Jesucristo esas cuestiones históricas y ya está ¿verdad? pero aquí digamos se introduce recuperando la patrología la patrística ¿verdad? el pensamiento de los padres toda esa dimensión enorme de lo que la iglesia el misterio de la iglesia que después dará lugar a la humildencia tan bonito y a los tratados de escratología ¿le debemos esto a el IVAC? pues sí es así por eso te digo esto es lo importante ¿verdad?